Hola, en este vídeo voy a hablar sobre el sistema electoral británico, de manera que podamos entenderlo mejor de cara al 8 de junio. El primer punto a destacar es que en el Reino Unido hay que registrarse previamente para votar. A diferencia de España, donde la oficina del censo electoral envía automáticamente una tarjeta censal a todos los electores con sus datos, en Reino Unido es el propio ciudadano el que debe solicitar el voto. Para ello, existe un plazo después del cual no será posible acudir a las urnas. Para estas elecciones, los ciudadanos debían estar registrados antes de la medianoche del 22 de mayo. Es por este motivo por el que debemos ir con cuidado con las cifras de participación del 8 de junio. Son siempre partiendo de la base del número de votantes registrados. El sistema que usan el Reino Unido se llama uninominal mayoritario, lo que ellos llaman first pass the post. Esto quiere decir que es necesaria una única vuelta y mayoría simple para ganar. Con un solo punto más que el siguiente partido, el primero se alza vencedor, aunque no llega a superar el 50% de los votos. Por ello, se habla con tanta frecuencia de mayorías absolutas en las elecciones británicas. Este sistema favorece a los partidos grandes. Reino Unido tiene en la actualidad 650 circunscripciones que representan a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En España, por ejemplo, cada circunscripción manda representantes dependiendo del número de habitantes, partiendo de un mínimo de dos, con la excepción de Ceuta y Melilla que manda a uno solo. En Reino Unido, por el contrario, cada circunscripción manda a un único representante. Debido al sistema de mayoría simple del que hemos hablado antes, los partidos solo juegan todo en cada circunscripción. El país está dividido en distritos electorales cuyos márgenes pueden ser modificados por los políticos para solventar ciertos problemas, como la sobrerepresentación o al revés de los distritos. Aunque también puede ocurrir lo que se conoce como el Gerrymandering, que supone la manipulación de las circunscripciones de un territorio para mejorar los resultados. Esto quiere decir que, aunque en la actualidad haya 650 circunscripciones, este número no es fijo. Al igual que ocurre en España con el presidente del gobierno, en Reino Unido no se vota directamente al primer ministro, sino que es el resultado de unas elecciones parlamentarias. Quien gana es designado posteriormente por la reina para formar gobierno. Así, el 8 de junio se votarán a los representantes de la Cámara de los Comunes y será el partido vencedor quien, presumiblemente, termine gobernando.